Ante el inicio del Mundial de Fútbol y el periodo vacacional de verano, los restauranteros esperan un incremento de hasta el 5% en sus ventas, ya que estos dos eventos son motivo para que la gente acuda con más frecuencia a estos lugares, señaló Alejandra Pacheco Montero, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Viene la temporada vacacional, con esto empezamos de hecho con el tema del Mundial, que pues algunos horarios a lo mejor no nos favorecieron del todo, pero de verdad que todo el sector restaurantero está haciendo un gran esfuerzo para incluso cambiar ciertos menús en sus horarios, para poder tener a esa gente que quiere disfrutar de un momento agradable en compañía de los amigos, de la familia, viendo el fútbol y posteriormente pues se acerca la temporada vacacional, importante porque nos ayuda en el incremento de las ventas, no solamente en el litoral yucateco, sino también en la, ahora sí que en Mérida. Indicó que la llegada de turismo también es una fuente importante del incremento en las ventas en esta temporada vacacional. Ahora sí que dicen que Yucatán está de moda y Mérida también está colocada en uno de los mejores lugares para vacacionar, por toda la tranquilidad que tenemos afortunadamente, que seguiremos igual apoyando para que siga blindada y pues bueno, ahora sí que la gente viene a disfrutar de la rica comida yucateca, ahora sí que estuvimos hace unos días en la semana Yucatán y te puedo decir que la gente disfruta Yucatán, disfruta su gastronomía, disfruta la experiencia que puede tener en el estado y definitivamente pues podemos nosotros tener cierto incremento en nuestras ventas, esperamos que cada vez sea mejor y pues bueno, ahora sí que nos vamos a poder todas las pilas para que la gente disfrute en cada uno de los restaurantes. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.